¿Cómo están? Bienvenidos a su sección por una vida plena. Hoy quiero platicarles, no sé si ustedes conozcan algunas personas, que la vida es la misma los martes que los domingos. Viven en una monotonía eterna, desayunan lo mismo, comen lo mismo y hasta escuchan siempre la misma canción. Los lunes se ponen la ropa de los lunes, los martes se ponen la misma ropa de todos los martes. O sea, parecen como muertos en vida. Yo no sé si tú conoces a alguien así. Su plática siempre es del mismo tema, no se esfuerzan por leer un libro de un tema diferente. Y cuando te los encuentras, tú ya sabes la forma en la que van hasta saludar. Eso me parece bastante aburrido. Creo que todos pasamos alguna vez por alguna situación similar. Parece que los problemas son tantos que caemos en la rutina y es difícil salir de ella. ¿Tú sabes cómo salir de la rutina? Bueno, lo primero que debemos hacer es observar. Porque la realidad es que aunque la monotonía es muy aburrida, también es muy cómoda. Porque aparentemente tenemos el control de todo lo que está pasando. Así que cuando nos descubramos en la rutina y en verdad queramos cambiar, es muy sencillo salir de ella. Déjame darte algunos consejos. Primero necesitas un reto. Podemos empezar con metas muy, muy sencillas. Cambios pequeños que nos van a traer grandes beneficios. Por ejemplo, si siempre tomas el mismo camión para tu trabajo, ahora ve por uno diferente. ¿Verdad que eso no... ¿Verdad que no pasaría absolutamente nada? Y con esto pasa algo muy impresionante. Nuestro cerebro va a descubrir un don que aparentemente había olvidado. ¿Cuál es? El don de la creatividad. Después de unos días de tratar de tomar caminos diferentes para los lugares a donde tú vayas, podrías ahora empezar a comer alimentos diferentes a los habituales. Si te gusta, por ejemplo, mucho la carne, una deliciosa ensalada de verduras, puede ser ahora una excelente opción. Parece un consejo un poco simple, pero no lo es, porque con esto tu cerebro va a saber que las novedades algunas veces son deliciosas, son ricas. Podemos seguir con muchos otros ejemplos, pero los retos siempre deben ser cada vez más altos. Hasta que un día digas, por ejemplo, me gustaría vivir en una casa más grande. ¿Qué puedo hacer para lograrlo? Como has notado los retos sencillos, planearías. Como has logrado los retos sencillos, vas a planear una estrategia de trabajo que seguramente te va a ayudar a encontrar opciones financieras para realizar sueños mucho más altos. La vida, quiero decirles, puede ser más divertida de lo que nosotros imaginamos. Solo tenemos que tomar los retos simples y poco a poquito desarrollar nuevos retos más grandes y más interesantes. Y acuérdate de una cosa, si nos sentimos limitados es porque nosotros mismos nos estamos limitando. Por último, te quiero hacer una pregunta para que medites en ella. ¿De qué serviría la vida si jamás intentáramos algo nuevo? Piensa en esto. Esto fue Por una Vida Pública.